señores bienvenidos bienvenidos una vez más si bueno me tiré un chapuzón un chapuzón yo bueno porque me provocó me provocó a la gente romper de manera distinta no puedo hacer esto sí perdón pero quítatelo en cámara para ver qué tan natural tú eres para que la gente vea donde sale un hilito de baba cuando te quitas el protector de la boca si julieta ustedes la ven así súper sexy una cosa bellísima y ahora cada vez que va a comer le quedó un hilito que le lleva a la camisa un hilito de baba que le va hasta la camisa ahora viene con todas las manos llenas de saliva porque no se las limpió si a mí es delicada con los piecitos de julietes esa no pone los pies en ningún lado está poniendo por la alfombra que no es de ella mira chicas cómo ha estado señores les recuerdo suscribirse compartir y por supuesto darle me gusta seguimos creciendo el canal hoy tenemos una invitada bellísima mujer a mí esto me encanta resaltarlo ejemplo de individualidad de independencia ejemplo de feminismo lo que queda que el marido tuyo que entonces no se queda en la casa echándose aire no señor de empoderamiento femenino así es pero aquí no van a venir a estar opacándolo a uno estar diciendo cosas no sí pues que ya lo veo ya estoy sintiendo la energía y la cosa que aquí llegamos a nosotras tan 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 con ustedes julbert saludamos aquí con besos y aprovechando a tener una invitada tan bella como tú con con doble beso últimamente ha tenido puros hombres es delicado no vale qué delicado va a ser el señor marco no 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 es celoso no es celoso para nada verdad cómo ha estado bien chévere mira gracias por aceptar la invitación no gracias a ustedes por invitarme es un honor además sacar un espacio porque oye yo yo sigo a julbert en instagram y tú no paras no no me gusta parar o sea siempre ha sido súper emprendedora o tienes eso en la sangre desde pequeñita sí yo creo que es ejemplo de mi papá que siempre ha trabajado mixto a mi familia siempre ha tenido negocios y bueno en vez de llevarlo al parque lo ponían a ayudar en serio tu infancia en parque a ver de repente no es tan como me dice que nunca la tuve no claro que sí pero también me enseñaban que bueno vamos al cine pero primero vamos a arreglar los dulces aquí de la vitrina antes de eso educación financiera que no la tenemos nosotros no para nada porque no bueno porque de repente tienen eso allí somos criollitos venezolanos tú te criaste con tu papá correcto si mi papá fue el que me crió mi papá toda la vida tuvo negocio y siempre lo ayudé siempre lo acompañé o sea éramos él y yo entonces siempre teníamos que estar los dos juntos es muy normal cuando mamá y papá se separan lo más natural claro es que la hija se vaya obviamente con la mamá los hijos en general sobre todo si es niña claro porque te quedas tú con tu papá mi mamá se vino cuando yo era muy chiquita para acá entonces bueno me tocó quedarme con él por un tiempo mientras ella se estabilizaba aquí conseguía algo mejor para mí bueno en eso pasaron los años y me quedé mucho tiempo con mi papá y lo agradezco porque me enseñó muchas cosas de lo que soy hoy y es una madurez distinta si la crianza o cada quien tiene su perspectiva y su realidad y todas las cosas pero la madurez de la crianza con el papá es distinta a la crianza con la mamá si lo es pienso que es un poquito más ruda pero me enseñó a ser mujer más rápido y eso siento que es una ventaja o sea eso porque sé muchas cosas que quizás una persona a los 18 o 20 no ha aprendido todavía no te vas a llegar mamá gallo normalmente además que yo vivía en casa de mi abuela y allí pues estaban todos mis tíos entonces veía todas las cosas que hacía entonces por ahí está el secreto de los hombres que tú veías detrás de escena perdóname Arturo aquí pero sé unas cuantas cosas que hacen por ahí los hombres cuando se portan mal en general sé que los hombres se portan mal y las cosas que dicen ya ahí las tengo en mi cabeza no porque oye una vez me sucedió grabando un programa jamás me lo imaginé una amiga actriz vino y ha hecho un cuento y de repente dice porque no sé quién cita es mi prima y yo y que y el cuento es de alguien que está aquí y era yo pero ella nunca lo reveló pero lo dijo y yo desde ese ello que es como que cada vez que la gente habla estoy como pendiente de él es que mi esposa me dice tú eres como el FBI y yo no es que viví con mi papá y mis tíos que te abren otro horizonte masculino dijimos preguntamos si marco era celoso tú dijiste que no no para nada pero y tú no tampoco relajada sí a veces sí a veces no pero eres más celosa cuando está de hombre cuando está de mujer el tema es que la vida del artista es diferente pero no no nunca he sido celosa ni con mi papá y con él no soy súper tranquila es que me toca me toca hacerlo porque cuando una persona que está expuesto a compartir con mujeres a fotos a besos abrazos pues te toca ser relajada porque si no claro pero diste un punto importante a pesar de si bien está con una persona que es pública que está en toda esa onda si tú bien no lo estuviste y no lo conociste es más difícil como asimilarlo tú estás consciente de eso o sea tú decías mira si yo empiezo con este señor porque además marco cuando tú comenzaste con el tema entendido no tenía la fama que tiene ahora exacto bueno fue aprendiendo no porque ya al principio no era tanto pero pero poco a poco vas entendiendo que bueno que está en un mundo diferente y que si quieres estar si yo quería estar al lado de él tenía que ser un poco tranquila o sea si yo estoy que si él está conmigo es para que yo le transmita paz para que le dé tranquilidad entonces imagínate si yo estoy ahí quien te abrazó quien te pide una foto aquí me está mandando fotos a mí me gusta vivir en paz o sea qué importante es eso primero está la paz de uno y frente a cualquier cosa a esa buscadera de teléfono esa revisadera y bien lo entendiste que es donde él se desenvuelve exactamente mira estás hablando de que te criaste con tu papá que viste todo el tema del negocio creciste con eso y entonces desde pequeña desde adolescente ya tú estabas ganando dinero sí yo trabajé yo me yo le pedí a mi papá en vacaciones que me pusiera a trabajar con él y en ese tiempo guau existían las agencias de lotería no sé si existen todavía en venezuela y él me dijo bueno yo te voy a poner encargada tenía como 14 años tu papá tenía una agencia y me puso a trabajar allí yo trabajaba yo en vacaciones trabajé y cuando ya empecé la escuela dirigí por favor no me no me quites trabajar aquí y me ponían las tardes o sea tú eras como la chica de las bolitas yo soy la chica pero no de la agencia a nivel local pero es la chica de la lotería yo hasta aprendí a sacar yo parecía sabes que la señora en ese tiempo como un triángulo así de números y sacada en la cuenta bueno yo aprendí a hacer eso y todo y me ganaba mis números también llegaste a ganar sí claro y dabas datos porque a veces ponía los datos ahí esta chica tan linda ve un dato ahí que va salió y siete ocho rayavés cuál era el que más se ganaba no porque en aquella época te acuerdo yo me acuerdo que había un premio en la mañana y otro en la noche yo un día me gané los dos no aprendes a sacar los números claro por estadística bueno una época que venezuela había de todos los lotos de toda la lotería y raspadito jugaste no nunca y aquí ha seguido jugando sí claro de vez en cuando por si acaso no todavía aquí nada a veces se me olvida hasta revisarlo a ver si gané a lo mejor alguna vez gané y no me ha pasado más yo siempre fui con la duda y una vez estando acá hace 14 años 15 años estaba pero mira pero de raspando la olla y compré uno y yo dije este es el ganador me fue para venezuela y nunca lo revisen a lo mejor fue mira como mamá joven tienes dos niñas como mamá joven tú piensas inculcarle eso de trabajar desde chamas o te has vuelto más mamá gallina de ay no me he vuelto más mamá gallina me he vuelto más mamá gallina pero todavía está muy chiquita yo pienso que más adelante si pienso regalarles un poquito lo que me dio mi papá que yo siento que fue una crianza inconsciente vamos a decirlo así porque no lo hacía no porque yo quiero que ella sea una traer lo hacía porque bueno en eran otros tiempos que uno no tenía como entretenerse entonces bueno no vas a estar viendo televisión vamos a poner y yo era su ayuda o sea yo era su mano desde los nosotros nos quedamos solos desde los 11 años y me decía bueno nos toca los dos solos te toca hacerme el café y la comida mientras yo trabajo y así fue y fuimos aprendiendo los dos te tocó ser amas de casa desde los 11 años sí guau y tenés hermanos no nosotros dos solitos y tengo hermanos vivía en venezuela en caracas no en maracay no y era palante palante y punto y yo me acuerdo que yo viví un tiempo con mi abuela y mi abuela me decía yo me voy a ir este fin de semana y no voy a estar entonces usted tiene que hacerle la comida a su tío y a su papá y yo mira yo feliz para mí son una felicidad y ahora le hace la comida a todos los manganzones que hacen vídeos con tu marido es algo que me gusta no es una obligación él no me dice no tienes que cocinarle no yo soy feliz además que él trabaja en la casa entonces cómo no atenderlo y no apoyarlo pues la gente me dice debes estar volviéndote loca y yo no yo estoy acostumbrada hay arepada hoy y los 70 influencers allí en la casa comiendo no te pasa por eso que yo no grabo con nadie yo grabo aquí en el hotel que todo está servido y cuál es el que más come guau betta es el que más come si supieras que es el que menos come a veces peleó con él le digo porque no come mi comida siempre está dieta siempre se come una arepita y el tuyo también entra ya ahorita no tanto se cuida y está cuidando en algún momento sí ahora supone el bikini de la bendecida o mis bikini mejor dicho mi amor tú agarraste mi bikini rojo o mis lentes o mi maquillaje ha pasado sí muchas veces pero se pone tu traje baño sí pero no tú se trae baño como más bueno pero más grande mis body no pero concha le pero también la vas a cuestionar tendrá su traje baño más serio si tengo pero no los uso porque los estiró marco es que tú le haces zoom a las fotos de Julio no pero me imagino no va a buscar problemas aquí hay una foto que se ve que usa mi bikini más sexy Julio no marco no es que estaba viendo Julio estoy siendo ometido que le hizo zoom a la foto de la mujer tuya mira ya está y ha sido difícil para ti ver a marco en el traje baño para nada no sé por qué nunca me he incomodado nada de lo que hace no es una pregunta que ahorita me digo no y nunca han tenido una noche loca así mira sabes que vente mujer no 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 llégate como la vestida marco muy le da pena a veces le da pena pero yo trato de que mi amor no le parece tu trabajo me entiende porque él sí siente un poquito de pena claro yo me imagino yo en la sala poniéndome pestañas las niñas y julie pero yo soy el que lo desmaquilla y todo eso es su trabajo en equipo exactamente cómo comenzó eso la relación de ustedes como bueno yo a mí me gustaba marco antes de conocerlo así que en las redes sociales y un día tenía un show creo que era su primer show que había agotado y yo dije yo quiero ir a verlo así de él es solitario sí yo quería ir a verlo así sea guinda de una ventana porque ya estaba agotado y me acuerdo que llegué y me dijeron no sí bueno puedes ver el show parada y me calé todo mi show parada me pagaste tu entrada sí claro me cobraron en ese tiempo cincuenta dólares y la entrada costaba veinticinco revendida para estar parada me revendieron la entrada y por qué te cobraron el doble no ella llegó para lo suyo porque tú le pediste tu plata de vuelta no llegó para lo suyo sabía que esa parcelera de ella y bueno yo dije yo me quedo hasta el final a ver si tengo la oportunidad de conocerlo y fue así una mujer que fue decidida pero además mucha gente que escucha el cuento podrá pensar no claro esto es una revista y la gente no sabe cuando tú conociste a marco marco estaba raspando y después tú más bien le diste abrigo a él sí claro yo a pesar de que bueno me gustaba estaba súper enamorada me encantaba yo cuando lo vi en esa situación yo dije o sea yo sentí ese como ese instinto de mamá decir yo lo tengo que ayudar no importa que esta relación no avance pero yo lo veo que trabaja que es súper disciplinado se levanta temprano él grababa sus vídeos y la pantalla de su teléfono estaba partida o sea él pedía teléfono prestado para grabar todas esas cosas como que no se me dieron más ganas de estar ahí con él y bueno de echar el guante yo les digo la verdad yo hubiese dicho si no está muy limpio yo tengo una hija que cuidar que se vaya a su vida que vale vamos a crear el siguiente por favor yo creo que fueron cosas de dios porque yo tampoco o sea yo tampoco hubiese estado con un hombre que no tenga nada y que no ha logrado nada en su vida no lo hubiese hecho pero yo lo vi tan enfocado y que le ponía tantas ganas que grababa y que realmente estaba y yo dije por qué no dar una oportunidad la diferencia porque tú puedes ver a alguien que no hace nada por su vida muy bonito pero no hace nada por su vida a una persona que realmente está o sea tú apostaste por marzo y te salió bien es que le va bien en las apuestas tú me dices tú apostaste el bitcoin tú metiste tu dinerito ahí bien invertiste claro en el momento de redes sociales oye y en ese momento tengo entendido que tú estabas trabajando en una disco yo trabajaba en una discoteca de mesera y él también te visitaba ya sí me iba a buscar y todo se levantaba a las 6 de la mañana y me buscaba no él tenía su carro tenía su carrito mira y cómo te diste esa oportunidad porque además tú primero eres mamá muy joven ¿cierto? ¿a qué edad tuviste a tu primera bebé? 21 21 a los 21 años yo también te voy a la piña tú tuviste convivencia con el papá de tu chama o tuviste que asumir eso sola no no yo vivía con el papá de mi hija cuando estaba cuando salía embarazada de hecho nos casamos y todo por la niña y todo eso pero bueno no se dio pienso que que éramos muy jóvenes salí embarazada cuando teníamos muy poco tiempo juntos y las cosas no se dieron y actualmente tienes contacto con algo más sí claro o sea se mantiene con la chama sí pero tu chama también o sea tiene muy bonita relación con Marco ¿correcto? de hecho cuando yo conocí a Marco yo tenía dos años separada y yo no le quería presentar a Valery y él me dijo no me la tienes que presentar porque si no no podemos seguir saliendo él era demasiado bueno ¿qué edad tenía Valery en ese entonces? tres años ah era una pichurra sí y te fue difícil engranar eso la verdad no ellos se lo llevaron muy bien Marco siempre se encargó de que se llevaran súper bien la verdad y ahora con la nueva integrante en el hogar ¿hubo celos en esa entrada? no gracias a dios Valery es una niña muy madura ¿verdad? y ama a su hermana yo creo que era algo que ella quería desde hace tiempo y se la llevó muy bien las dos son y la relación entre Valery no cambió entre Valery y Marco no cambió para la llegada de amor para nada ellos tienen una relación totalmente aparte o sea ellos son de hecho él a veces dice vente vámonos a comer un helado o acompáñame a grabar y se llevas a Valery ¡ay qué bonitito! porque él dice Valery es más fácil la chipulina está amor voltea al set la chipulina está en otra oye qué bonito porque tú sabes que yo siempre había pensado en eso yo decía si yo llego a estar con otra persona yo no le voy a dar un hijo a otra persona entonces se va a querer a más la de él y la mía es difícil es una situación difícil lo que me parece más difícil que a veces a mí me incomoda no me imagino que la gente a veces llega y dice amor y no saludan a Valery eso sí es como que ok o sea me la saluda primero a ella me la saluda primero a mi hija claro amor es una niña famosa y Valery no tanto entonces es como que siempre la gente llega y primero aborda amor y no a veces no me saludan a Valery eso es como que no tiene la delicadeza de además ver que es una niña también pero en la familia no pasa eso en la familia las dos son por igual claro mira tú ciertamente tienes participaciones y todo el mundo te conoce dentro de las redes también pero no tienes una participación tan constante en los proyectos de marco eso es decisión ustedes manejan el trabajo así tal cual aparte que tú haces tus emprendimientos y los de él claro lo que pasa es que a mí no me gusta mucho ¿por qué? porque yo soy una persona más tranquila o sea no soy tan de comedia llama a la ambulancia me duele no me identifico cuando él realmente me necesita lo he hecho pero me cuesta más el tema de grabar videos de comedia y todo eso la actuación en general exactamente no me voy por ahí te estoy llamando para tus chistes algo así y bueno marco es un director muy fuerte la verdad porque grabar un video con él no es hacer un chiste es realmente una dirección un guión tienes que decir esto tienes que poner la cara así y a veces me pone nerviosa es mejor mantener el trabajo aparte de la relación pero bueno hemos hecho el intento él trata de tenerme paciencia cuando hemos grabado pero realmente es como un temor ahí que siento que en algún momento debo superar pero pero si hay un poco de respeto o a veces realmente cada quien está trabajando tan ocupado que no coincidimos tu familia tu papá sigue en venezuela sí y tu mamá está acá pero mantienes contacto con tu papá correcto sí por supuesto pronto va a estar aquí ah sí está en los planes sí conoce su nieta sí claro a las dos una cosa bellísima óyeme en relación a los planes que tienes con el señor marco tienen planes de seguir teniendo hijos sí claro uno más una más qué 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 bárbara pero está muy joven muy joven y ya tiene dos matrimonios sí y dos muchachos y espero que sea el último arriesgada no sé arriesgada cuál crees tú que puede ser esa clave para mantenerse en pareja y no morir en el intento mucha paciencia te ha tocado mucha paciencia pero tú pero no voy a decir que todo es color de rosa no porque cuando tú convives con alguien así sea tu familia a veces hay rosas hay encontronazos hay diferencias pero la paciencia la comunicación wow tolerancia y amor no porque para poder tener paciencia y tolerancia hay que amarse primero no sentir amor porque si no no hay nada quién eligió el nombre de la niña amor que tú te lo has dicho yo creo que entre los dos pero creo que lo eligieron sí quién lo eligió porque estábamos en una lista de nombres y yo dije amor y él dijo yo creo que amor sí amor yo después medio estaba un poquito arrepentida pero no él dijo no se va a llamar amor paciencia tolerancia respeto amor a mí de las cosas de entrevistarte de lo que más me llamó la atención es que como decimos tú conociste a Marco cuando no tenía nada cuando ese hombre estaba limpio hoy en día sabemos que Marco se ha convertido en un hombre súper exitoso ya como tú lo dices por constancia por disciplina por talento porque se lo merece pero uno podría pensar que entonces Julver ya dijo como que bueno ya está el medio está produciendo ya estoy facturando ya yo jugué este numerito me salió bien ahora voy a descansar ajá y resulta que no resulta que no paras de trabajar y no paras de emprender tienes dos negocios actualmente correcto estás con tu emprendimiento como nada que además que te ganaste como un premio y una cosa y tienes tu estética sí de las pestañas cuál es el mensaje de esas mujeres que de repente dicen no es que tengo hijos yo no puedo trabajar no bueno es que mi marido es el que me mantiene yo me quedo en la casa el mensaje a todas esas mujeres con hijos sin hijos bueno primero que los hijos no son una excusa para salir adelante lo pienso que los hijos deben ser la mayor motivación y segundo pienso que aunque yo deseo que mi relación sea para siempre las relaciones no son para siempre entonces cada quien debe trabajar una garantía real exactamente cada quien tiene que trabajar por sus sueños porque el día que esa persona no esté sea que sea lo que pase tú tienes algo que tú te trabajaste tienes algo que tú te ganaste y que en una pienso que más que todo en este país yo pienso que en cualquiera pero en este país hay dos los dos tienen que trabajar ponerle ganas y no es nada más bonito que hablar con base y con satisfacción de decir yo trabajé yo me gané esto y es el mejor ejemplo para nuestros hijos y yo amo tener mis cosas y poder celebrarlas con mi esposo y el día que él no tenga yo poder tener y viceversa no que dependamos de uno solo muy bien excelente respuesta mira por ahí escuché que saliste con maluma ay dios tuviste tu uva ahí si un poquito y no lo conociste ahí en la discoteca si a claro y es que más conociste en la discoteca que no haya salido no mucha gente muchos futbolistas artistas ahí tienes la oportunidad de conocer un chanceo ahí un chanceo ahí jajaja pero bueno no 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 con todo el mundo puede puede ser no no obvio no pero bueno como decirle que no maluma pero esa barajita es una barajita importante eso es para que cuando marco te diga no que tal que yo papi mira papi mira tengo estrella tengo estrella mira y mire casi por ejemplo maluma mañana dice concierto en miami tu crees que marco te compre una entera para llave a maluma no creo jajaja no creo oye y te gusta ir a verlo no sé no creo no bueno canta bien el muchacho no vale canta bien la música que me compreó la entrada chica que yo me pago mi baila y va a ir a maluma jajaja yo no creo que marco me la compre ahora yo creo exacto yo podría comprarla no el problema es que marco me deje ir no no yo creo que él no le molesta o sea yo escucho canciones de él y todo eso ya eso es algo que pasó cuando quiero molestarlo pongo una canción de maluma así random que cae la pongo ya si me molestó algo del ultimo videito yo tu sabes ya yo te como mira una ciudad con la que te identifiques que te guste yo amo miami ah hay que identificar con miami si tiene lo suyo una comida amo el risotto una arepa coño no problema chica internacional es verdad ¿cuál es el platillo que más delicioso te queda? wow muchos caramba yo pienso que la arepa a todo el mundo le encantan mis arepas ah si entre amor y valery a cual prefieres prefieres no hay una preferencia por supuesto te imaginas que yo diga una preferencia no pero no tiene que tener preferido por lo menos la mía Samantha yo siempre lo digo tienes una no? no tengo dos no existe preferencia las dos tienen su toque chica pero la primera no tiene que ser de recontro especial valery claro bueno yo tengo un amor yo siento que ella me enseñó a ser fuerte vamos a decirlo así y por eso digo ella es una de las causantes de todo lo que soy ahora porque ella me enseñó a ser fuerte a crecer a ser emprendedora a decir bueno a mi hija no le va a faltar nada porque cuando ella nació yo no tenía ni como comprar una cuna ella se cambió las verdes ella se cambió las verdes contigo exactamente y por ella yo dije voy a trabajar más fuerte que bien o sea tú viviste la etapa con amor de madre soltera en otro país no aquí ella nació aquí en miami pero fuera de tu país fuera de venezuela exactamente y no tenía las mismas condiciones que ahora o sea no tenía estaba comenzando ya tenía poco tiempo en eeuu tenía tres años aquí y apenas estaba comenzando en el mundo de mesero y todo eso y no tenía para comprarle cosas como ahora y sabes que seguiste para adelante yo me levantaba a las 4 de la mañana hacía ejercicio me iba por mi oficina no me perdí muchas cosas de su de su de su infancia cuando era bebé pero ahora tenía una señora que me la cuidaba pero dije no esto tiene que cambiar y trabajé un montón y ahora me las disfruto las dos que rico era tu partner o sea fue una fue un impulso si era mi compañera mi partner todo y yo sé que todavía o sea es grande pero todavía está niña ¿ella ha sentido ese cambio? ese de mamá quiero tal cosa mi amor ahorita no de repente a sentir que ahorita obviamente están muchos más colgados y hay muchísimas más comodidades la casa, su cuarto claro totalmente ella sabe que ahora tenemos otra vida en estos días me dijo mamá ¿cómo haces para hacer tanto dinero ahora? ella dice como no entiendo ahora podemos ir a comer a donde sea lo menos son que teníamos antes mamá antes me estabas mendigando un McDonald's tú me la querías aplicar a ver me da risa porque son cosas de niños para ellos ver que no sé que le puedas comprar un McDonald's cuando quieras es como que wow antes eso no pasaba mira con tanto influencer en tu casa constantemente ¿cuál crees tú que es el que menos soportas? wow no sé el que no quiere, el que no quiere, el que va a entrar otra vez por la puerta y dice coño me fastidio Marco coño Marco culanito más videos con él en la casa no ha ido una sola vez espero que no vuelva no, no lo voy a decir ay nacionalidad, nacionalidad así ni la nacionalidad nada más no, no, no ay, ay si ay si se va a poner bravo y si ya no fue más dime no, no les voy a decir pero no, la verdad todos todos han sido súper respetuosos súper divertidos a mí eso me divierte claro realmente yo está en pandemia pandemia el mundo es todo un caos una cosa terrible Marco te llega a la casa y te dice mira tengo un amigo que se quedó varado por la pandemia bueno lo tiene ¿no? bueno me pasó Beto no está así no coño pero puedo construir lo que estoy diciendo este muchacho amigo mío yo necesito que se quede aquí en la casa ¿cómo tú tomas esto? o sea ¿cómo en la mañana uno se levanta prepararse el café y está el señor Beto sin camisa en la cocina? bueno ¿ah si Julia? bueno estoy preguntando a ella su experiencia o sea ¿quiere decir que ella vio todas las historias? o sea de que Beto siempre sí, obvio, obvio ay que queremos tener el señor Beto ya lo tuvimos por aquí bueno Beto o sea primero te hiciste la duda déjame pensarlo no, para nada para nada para nada pero no por Beto no es porque él por su cuerpo para nada sino porque ya él se había ganado nuestro cariño pues ya él había compartido con nosotros varias veces y sabía lo respetuoso que era y dije bueno si se quedó aquí se queda y siento que me siento más orgullosa de haber tomado a esa decisión ¿por qué? porque él aprendió mucho ahí allí dentro de la casa también y ahora ha logrado muchas más cosas y nos sentimos parte de eso la verdad nunca de su crecimiento sí nosotros nunca nunca nos sentimos incómodas yo para nada nunca me molestó en mi casa se ha quedado mucha gente estoy realmente acostumbrada y en la pandemia bueno nos toca era un momento diferente en el cual teníamos que convivir como sea ¿sabes? no Ángel no Ángel es tan dueño de mi casa como yo exacto pero la verdad no me incomodó y además que él es súper nice de verdad es una persona súper respetuosa jamás de decirme algo a mí o a mi mamá que también estaba en ese momento con nosotros o sea no no hubo ninguna incomodidad no bueno entonces eres tú la incomodidad no no que te gustaría decir además que se venga para la casa además nos entrenaba todo y por eso una entrenadora ahí sin pagar exacto está bien yo me lo pregunté a las niñas y me dijeron que sí que se ha aceptado mira Yulbert vamos a hacerte unas preguntitas que yo sé que vas a salir rápido de esto te vamos a decir con quién te casarías a quién matarías y con quién solo una noche Dios mío ok Beta Mejía ajá Nando de la gente a la Madrid mataría a la Madrid este fue el que fue para tu casa una vez agrada un día no no ha ido él no ha ido a mi casa mira wow que difícil y te quedan Beta Mejía me casaría con Nando porque me gusta como decora la casa ay no mentira verdad tiene buen decorado tiene buen decorado ah sí tiene buen fue para su casa es de bien bonita sí 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 tiene como un estilo sí tiene me gusta como decora sí sí y buena noche con Beta bueno porque es que por descarte era descarte era descarte era descarte era descarte era descarte era descarte bien ajá segundo Johanna Vargas ajá te amo pero muy poco compartido con ella ella es lo máximo es hermosa pero poco compartido con ella me casaría con Norky sí es la más estable es la más estable no van a estar facturando todo el día no mona 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 y bueno una noche con Johanna que ya la he pasado delante amiga ¿por qué no? sí eso está como repetir la conocés ahora sí claro no Johanna oye la debió ver en todas sus facetas porque además este ¿cómo se llama? Marcos es amiguerísimo o sea Marcos es súper apegado a sus amigos y ella es de su poco ¿ustedes dos coinciden? no o sea en el sentido yo no soy amiguera ok pero he aprendido con él he sido muy muy yo siempre he sido muy aislada pero por ser penosa ok no porque yo sea odiosa ni nada sino porque no sé y ahora te ha tocado y ahora me ha tocado con él aprender a tener amigos a socializar y todo eso sí yo también los quiero pero yo no yo los adoro a todos de verdad que sí además son padrino y madrino exacto de vez en cuando les echo su regaño ¿por qué no? obvio cuando están haciendo algo mal en la casa eso no se hace algún desorden ¿te limpian la casa o te dejan echarse un desastre? me dejan la casa echarse un desastre eso me encantaría Julia eso me encantaría no vuelven a entrar más nunca en la vida me han roto unas cuantas cosas me han manchado unas cuantas paredes pero igual yo los quiero me han partido uno que otro de cobre de esos bonitos que yo tengo ahí los mato por eso mi casa no está muy decorada es más por tu nena es minimalista tu nena también debe tener los suyos agarrando los ojos no 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 más se portan mal los ojos grandotes los grandotes amor si está bien educadita ajá y cerramos con nangel maluma michelle lewin ajá y no me van a matar no 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 pero duérgalo ahí o sea ya sabemos total si ya la manajita pasó que vuelva a pasar no pasa nada exacto bueno no sé a quien saca eh me dijiste nangel, maluma y quien más? michelle lewin bueno saquemos a michelle lewin contamos a lewin contamos a lewin contamos a lewin no yo no lo hubiese sacado no no me imagino me casaría con un ángel es más o menos el mismo reparto ok y no digamos el otro ya quedó ya quedó o sea no lo voy a decir para que no corten para que no vayan a pica y pega a pica y pega mi esposo sabe que yo lo amo obvio obvio además hay tu un jueguito por favor estamos robando chico una tampoco es que es ciega o sea ah tu también yo me saqué de la escuela de ángel ve acá es que lo que voy a preguntar voy a quedar yo muy mal maluma es joven no? si es joven o sea yo puedo decir tu es menor que yo si ah si? ah bueno pero igual tu es menor que yo si yo tengo treinta ay si yo tengo treinta bueno creo yo aunque tu luz es de veinticinco ay si yo tengo treinta si eso tu luz es de veinticinco mira chica pero imagínate por la hija que tiene el tamaño si la hija no yo la tuve muy chiquita la hija la delata yo tenia como siete años cuando ella nació mira julia muchísimas gracias chica gracias por tu tiempo gracias por tu empatía por tu cuento aunque me hicieron sudar si por tu dinámica esta cama se suda si aquí se suda mira un lugar insólito donde hayas tenido sexo la verdad no no si puede ser un balcón ah un balcón pero un balcón en Brickell un balcón en Maracay un balcón en Brickell y Maracay puede ser más feliz señores suscríbanse denle me gusta y compartan el video muchísimas gracias los esperamos el martes a la misma hora por la misma señal chao gracias chicas gracias bueno espero que les haya gustado por favor estuvo super divertido no 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 no